Instancia octava de final, nos vamos a Córdoba, el estadio de Instituto. Y allí, gimnasia que jugaba con Vélez Arfil. El que esperaba en la siguiente instancia, el que saliese de gimnasia o de Vélez, del equipo de este hombre, Pedro Truglio, de Miguel Ángel Cruz, era el Anush. Atención a esto, es polémica esta jugada. Ya de arranque, a los tres minutos, hay remate de Fabián Rinaudo. Y la pregunta es si hay mano de Leandro de Sábato. Pero, a ver, juzgando la intencionalidad, ¿no? Porque también, en este caso, si el árbitro entiende que no, para nosotros también se puede interpretar que no. Pero era una de las jugadas que reclamaba Pedro cuando finalizaba el partido, Pedro Truglio, el técnico de gimnasia. En vivo al área, intento de amor, y la pelota que se termina yendo por arriba. Cero a cero, había terminado el encuentro en la primera parte. Si te habías puesto romántica, me decís intento de amor, pero no. No. Bueno, igual, si intento de amor, en el segundo tiempo. Penal para Vélez. Jugada a la cual hay que prestarle atención, porque a raíz de esto, Truglio se va a ir indignadísimo. Navarro sale al cruce de Caraglio en el área. Argaña Arias, el árbitro del partido, compra la caída, sanciona la pena máxima. Desde acá, sentados, con tantas repeticiones, nosotros interpretamos que no fue penal. Tampoco nos parece una alevosidad del árbitro, porque cobró algo que era imposible de interpretar como tal. Jugaba muy discutible. Es discutible. Milton Caraglio, era el que le daba a Vélez el 1 a 0, escuchó a la peor. No, 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 no. Final del encuentro, que terminó convirtiendo por gol el goleador velezano Milton Caraglio, y quedándose así con la clasificación a cuartos de final. Te vas enojado por la cual. Sí, para las dos. Tenés el nuestro y el que cobró. ¿Qué te decía recién cuando le reclamaba? No hice nada, no hice nada. No sirven para nada, no sirven para nada, muchachos. Hay que echarlos a los cuatro, no sirven para nada. Yo siento que me toca, la verdad que, que bueno, después lo veré bien. Son distancia del partido. Lo importante es que el equipo ganó. Si hubiese tocado en contra, también se puede discutir, pero bueno. Estamos en cuarto y ahora pensé en el fin de semana. El arquero de gimnasia dice que vos le reconociste, que no es penal. Yo no le dije que no es penal. Él me dice, ¿te toco? Yo le dije, sí, me toca. Pero bueno, ya está, el partido terminó. Pasamos. Obviamente, si hubiese sido al revés, nosotros también hubiéramos discutido que no hubiese sido penal o que se yo. Pero bueno, ya está, empezando otra cosa. El penal claro a nosotros, si lo acabas de ver recién, llego a la pelota primero que Caraglio. Y me lo dijo Caraglio a mí antes de patear el penal. Después lo pueden ver ustedes tranquilos. La polémica, Caraglio dijo que él no te dijo nada. Bueno, no le voy a mentir. Me lo dijo antes de patear. Le dije, me dijo, tocás la pelota y después me llevas a mi puesto. Me viene, antes del partido, me viene a cambiar la camiseta a mí. Me dice que la negra yo no podía usar, que era igual a la de gimnasia. Nosotros tenemos azul. El arquero de ellos tenía naranja. El naranja no le dice nada. Se lo fui a decir. Termina el primer tiempo. En el primer tiempo le fue a decir, mirá que te comiste un penal nuestro clarísimo. Seguí trabajando bien, pero te lo quiero decir que lo vimos. Y después decimos, ah, y te cobro un penal para nosotros que no es. ¿Qué te puedo decir? Ustedes lo vieron todo. Yo imagino que los árbitros tienen que pagar también y no dirigir por un partido, no un partido, diez partidos. Yo espero que nos dediquen un poquito de tiempo. También tres, cuatro días que nos dedicaron al partido nuestro con Boca. Que dediquen a tener esta Copa Argentina y canalicen la actuación del árbitro. Pero yo vengo caliente de mí y ustedes, no sé si no lo vieron. El penal le gozo el primer tiempo con las dos manos arriba, bajando la pelota así con la mano. Entonces, ya esa, todavía en el entretiempo le di la mano, dije tranquilo, mirá, se está complicando el partido. Bien hablamos, después me cobro un penal a cincuenta metros. Así, y lógicamente que ahí se toma más furor el primer penal del primer tiempo. El desarrollo de Vélez de este año es muy cortito, ¿no? Hoy estamos contentos y sé que el domingo podemos tener baches, desniveles. Y después vendrá la NUS. Bueno, cada partido en esto todo el mundo juega a seguir. Porque la Copa Argentina es algo que se ha convertido muy importante para los clubes, ¿no? La Copa Argentina es muy corta. ¡Daz, Daz, Daz! ¡Daz, Daz, Daz, Daz! Gracias.